¡Oh! 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 ¡Cómo suele saber! Si me grabamos, me miramos, me lo visto Nunca nos queremos, pero nunca nos va a pasar ¿Cómo suele saber? ¿Cómo suele saber? Pasa todo lo mismo, pero estamos igual, nos falta la mitad. La mitad de me muero por verte, pero no va a pasar como la noche. Ya, 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 ya. Es que me pasa que la luz me ha cumplido, me ha cumplido, me ha cumplido con poder que me. No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo Ahora apretó la historia No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo No sé qué pasa que ya nunca he perdido contigo